¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Bienvenidos de nuevo a Super Mario World 2 Yo soy Sailor, no juego que... como siempre he dicho, nunca llegué a jugar en su tiempo porque tuve que elegir entre el Donkey Kong Country 2 Obviamente elegí el Donkey Kong Country 2 con los gráficos esos pretenderizados después de haber pasado el número 1 Y este me parece un juego muy infantil Me sigue pareciendo hasta hace muy poco, pero ya va teniendo su dificultad conforme vas pasando... Toma, esto no lo sabía yo Conforma vas pasando la dificultad, ¿no? Va pasando los niveles, va aumentando la cosa Ya está la cosa un poco parada porque hemos tenido a mi perro malo y desgraciadamente Rufo se ha ido a otro mundo y nos ha abandonado pero bueno, no pasa nada Otro vendrá Descanse en paz, mi perro Muy incenerado, voy a tenerlo conmigo siempre, así que... Nada, seguirá con nosotros Física y espiritualmente Pues seguimos con ellos y si os dais vamos a darle caña a esto Creo que ya estuve grabando un poco pero no me sentía bien y tuve que dejarlo ¡Vale! Venga, comencemos, nuevo mundo Que nos quedamos ahí con el Yoshi original Eh, visit Koopa Eh, visita la patrulla Koopa, ponía ahí Vale, a ver Hostia, tío, hacía tiempo que no había los cabrones estos por aquí No se pueden hacer huevos estos, en serio ¿Para qué servirán? ¡Uy! 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 Está a punto de cagarla, tío Es que la física de los saltos... ¡Puto Yoshi! ¡Pero Yoshi, tío! ¡Uy, oh tío! ¿Cuándo pasa eso? Ya espera que se restablezca el tiempo Venga, va, coño 10 segundos Eso es A ver, tú ven aquí Estos capullos tienen que servir No me lo creo, tío No me lo creo que pase Que entre entre esa delga línea, tío Dos vidas Venga, vamos, seguimos Nada me va a mí a joder hoy el día ¿Entendido? Ahí están Será así, no sé Es que cuando lo ponen con la ala A lo mejor porque quieren que salte o algo A ver, tubito por aquí Me meto por abajo A ver lo que es Y parece que una especie de fase de bonus Aquí todo Cerrado Por aquí, a ver ¿Por aquí también? ¿Sí? Este ha visto una estrella A ver ¡Cómete la estrella! ¡Cómete la estrella! ¡Hostia, tío! ¡Lo lleva al...! Lleva a Mario, colega ¡Otra, otra, otra! ¡Cuidado! Que se acaba ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Otra! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Otra, otra, otra! Hemos cogido el premio, que era ese, ¿no? Hay más monedas, voy a coger más monedas, tío Necesitamos vida Vale, ahora ya está bien el cachondeo, ¿no? Vamos, para arriba, por el mismo tubo ¿Se puede? Sí, perfecto Bueno, ahí no, pero mal, joder Quería agacharme para ver si había algo más abajo y... He cogido la flor, que era de las cosas que me interesaban ¿Llego o sí? A ver, una por ahí... ¡Hostia, tío! Viene ahí, me llevo otra vida más, tío Del tirón, ¿eh? Esto caerá Obviamente Hostia, no te... No te... No te... Wow, tío, no te puedes quedar ahí pensando Porque mira, se te caen las plataformas y va a la mierda En el momento Creo que tengo un checkpoint por ahí cerca Y aquí tenemos... ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! Tío, ¿qué supone que tengo que hacer aquí? A ver... Tranquila, relájate Aquí... ¡Eh! A ver... ¡Hostia! Es amigo mío, no me hace nada Me cago en la puta, tío Aquí yo... Ya me acojono porque no sé qué esperarme Fíjate los huevos, ahí... Vale... Este perro se llama Puchi, tío Qué nombre de perro más cañero, ¿no? Sí, es cute, es bonito y... Se puede montar, venga, vale Correcto O sea que puedo montar a Puchi... ¡Ven aquí, Puchi! ¿Veis? Eso es Cuidado, Puchi, tío Avanza conmigo Avanza Va solo, tío Avanza conmigo, eso es Arriba yo por aquí, que pone la flecha Y... Moneda roja Caemos... Una llave... Bien, que no sé... ¡Para qué sirve a Puchi y baja! Ven, Puchito Venga, arriba Eso es No muera aquí, Mario Bien... Digo yo sí... Tío, estoy viendo que me voy a caer encima de los pinchos Vale, perfecto Y ahora hay que irse por este tubo ¡Ven aquí, Puchi! Puchito, cabrón Ah, no, no hace falta Subo el tirón yo solo Checkpoint para mí, venga, vale Aquí a la tranquilidad ¡Vamos bien! Estamos yendo, me vamos a perder más que una vida Llevo la llave Y esto empieza a caerse todo para abajo Vamos con cuidado Porque esto me aplastará, supongo yo No tengo ganas de morir Aplastije de lledeado Hay tiempo más que de sobra Que me voy a coger todas las monedas Así que... Tranquila, de tomar tampoco he cogido todas las otras que había ahí en el otro lado O sea que... Me la pela bastante Bastantito Bastantirijillo A ver... Aquí tranquilidad Caen, caen Es cierto es como jugar al Tetris Lo único que yo las piezas no las pongo yo Me caen en la cabeza Perfecto Tranquilidad ¡No! 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 ¡Qué JO Tije... ¡Qué hijo de la gramba! ¡Hue Vale, ya sabe Con tranquilidad Tranquilidad Tranquilidad, venga va Tienen que caer en mail ¡Cuidado ahí! ¡Qué cabrón! ¡Va, yo creo que es! Ahora, ¿sí no? ¿Verdad que sí? ¿No hay más nada? ¿En serio? ¡Uf! Bueno, vamos, seguimos. Tengo que hacer huevos con esto. ¿Va a avisar otra vez? Huevo. 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 De la mierda. Vale, perfecto. ¿Ahora qué...? ¿Qué hago? A ver. Hay monedas rojas. Las quiero otra vez. A ver. a ver. A ver. ¿Esto que puedo bajar por aquí no? Pon, no, venga, seguimos, para arriba, wow, para abajo Tío, corre, ocho segundos, ocho segundos, vale Hijo de puta Vuelve, cajita Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra No te desespere No me quedas sin huevos ¿Eh? ¿Pero qué cojones, tío? Pasa aquí hoy Una vida Una vida ¡Mierda! Vale, arriba Joder, macho No, no, que te encierra, que te encierra, que te encierra Me da cuenta ahora Hemos perdido esa flot, tío Por qué? Tío Tío Que cojones Ahora no puedo llegar arriba No, he perdido Ah, tío, he perdido ese secreto Puta Cuidado que esto se va a caer Esto se va a caer La llave, la llave, la llave La llave, tío Pop in the balance Vamos a ver ¿Cómo lo lanzo, tío? ¿Cómo hago? ¿Ah, sí? Me ha ganado Hijo de puta No me ha dado tiempo Tío, va rapidísimo Pues nada ¡Y finito! No me ha dado tiempo a nada, tío Si me estás aquí mirando Lo que había que hacer Me ha ganado, hijo de puta Entramos a otro abono Por lo que estoy viendo, ¿no? 10 monedas amarillas En serio Pienso que había muchas más Ah, no Las 10 estrellas 10 estrellas de 30 Las 20 monedas rojas Las tenemos 4 flores de 5 Drawing loots A ver Vamos La voy a elegir, por ejemplo, esta En serio Que bien Vamos con el Yoshi colorado Vamos Vamos, let's go Vamos, Yoshi Venga Béisbol boys Los chicos del béisbol Lo tengo A ver Pueden saltar sobre Ellos sí pueden saltar, ¿no? Los atonto Y me dan un capazo de monedas Vale, estos son El equivalente A los Tío Estos me gustan más Porque puedo hueveármelo Y eso, ¿qué coño, eh? Cuidado Hostia, me apuntan Me ha saltado, tío Una mierda para ti Que lo vas a robar Vuelve, vuelve, vuelve Corre, bueno Tío Wow, se está poniendo una cosa de tensa, eh Hijo de puta Una vida que me llevo gratis Eso a mí Tú ven aquí Se fue la cosa ya Voy a llenarme de huevo Aprovecharme Que salen estos cabrones, ¿no? No salen ninguno más, joder Me he marcado por aquí ¡Ey! ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de puta, puto Que has tú de mierda Te lleva a traición No Uf ¡No! Venga, tío Corre ¡Pues si le cae una estrella por ahí Toma En tu boca No, no me la puedo traer No, no me la puedo traer ¿Qué te vas a hacer tiros al blanco? ¿Qué te pienses? ¿Qué ahora pasa? Nope 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 Tío Ahora, arriba Coronate arriba ¡No! Quería la moneda Quería la moneda No Tío, cógelo Ahora 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 sí Me cago Arriba ¿En serio que no? Ahora sí Anda, toma Puf Qué hijo de puta Tengo que bajar en serio otra vez Vale, vale, vale Tranquilidad Aquí hay una escalera Ahí tengo el checkpoint Pero bueno, se supone que tengo que pasar para allá Porque con esos pinchos te mates Vamos a hacerle caso a la moneda No lo entiendo Hola Hola ¿Hay alguien en casa, eh? Piensa, Mcfly Piensa Seis hojas y media después Qué máquina Corre Simplemente avanza Venga, vamos Vamos, Pepe Mario Vamos, Pepe Mario Tú puedes conseguirlo Simplemente Avanza Hasta arriba To the top To the top Coges a la estrella Bien ahí Coge también esa Creo que no Va a ser suficiente No Corre Checkpoint Checkpoint Tío 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 Checkpoint Uuuh Hostia, macho Ja, 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 ja Qué hijo de puta, tío Qué tenso, tío Qué tenso ha sido eso Vale, a ver Cuidado aquí Uy, casi Cuidado No sé Capullo No A ver Tengo que saltar aquí Solamente Estoy aplazándolo Inevitable Qué hijo de puta Menos más que tenemos El checkpoint ahí, tío Y un mogollón de huevo aquí Oh, qué bueno ha sido Venga, venimos para acá Y le caemos a este cabrón Hijo de Su madre Muere tú Eso, eh Vale Ahora ¿Novidad? Casi Ok Mira Uff No Más es que no, compañero Más es que no, compañero A la plataforma Hostia, tío Porque ellos pueden andar Sobre los pinchos ellos, ¿no? Casi Ah, vale Toma Ese por ahí pa' ti Cógelo No me quedan Hay que irse No puedo pillar ese secreto No me quedan huevos Vale ¿Y esto? ¡Eh! Oh, tengo aliento de hielo Ya no Aliento de hielo durante dos segundos Vaya mierda de power up, tío Vale Vale, por aquí Y ahora Habrá que entrar por aquí Exactamente Ey, ey, ey Ven aquí No, 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 no Amigo, no Pero aquí no puedo Son trampas Uff Qué largo se me está haciendo, loco Tío, pero ¿cuándo acaba este nivel? Vale, necesito un huevo Y hacerme pequeño va a pasar por ahí Pero necesito huevos pa' eso, tío Algo va a pasar por ahí ¿Verdad que sí? No Otra vez taparte No me jodas, tío Huevo Lo más No me jodas, yo No me jodas No te Walker Sí, no me jodas No me jodas Y no me jodas No me jodas Este episodio de la plan Úle ¡Cuidado! ¡Nah! ¡Corre! ¡Ramio! ¡Nah! ¡Está a avanzar por huevo! Se llama esto. ¡Uf! ¡Y gané! ¡Joder, tío! Se me ha hecho larguísimo este nivel. ¡Uf! Hacemos cambio. De Yoshi. ¡Tiri-ri-ri! 10 estrellas de 30. ¡Uy, peguemos, tío! 15 monedas de 20. 65%. Yo creo que lo he hecho fatal. Lo hemos hecho fatal, tío. Fatal, fatal. Venga, nivel 3. ¡Ay, Dios santo! Oye, tío, otra vez el boquete de los condones voladores. ¡Son condones, tío! He usado voladores. Fíjate. ¿Puedo o no? ¡No! 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 ¡Devuélvemelo! ¡Un segundo! ¡Wow, tío! ¿Qué supone que tengo que hacer aquí? ¡Puedo comérmelos, coño! ¿Qué es lo que yo que quiero saber? Cómete esos putos condones. ¡Usaos! Segundo. ¿Para mí? Gracias. Ven aquí. Ahí está. ¡No! ¡Cuidado ahí! ¡Píralo! ¡Oh! ¡Qué manera, tío! ¡Qué skills tengo! ¡Oh, guiaba ahí! Bueno, esa. ¡Putos condones agresivos! ¡Vuelve conmigo! Eso, eh. ¡Ups! ¡Putos condones! ¡Putos condones agresivos! ¡Qué son! ¡Condones! ¡Esa es la mía! ¡Wow! ¡Poco ahí! A ver. Tengo gran cantidad de huevos, así que... ¡Mía! Ven aquí. Segundos para mí. ¡Corre, corre, corre! ¡Cógelo, cógelo, 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 que no me hace falta! ¡Vámonos! ¡Seguimos! ¡Parte nueva! ¡Venga, va! Espero que no sea tan largo el nivel como el otro, tío. Aunque ya tenemos aquí un checkpoint. ¡Un checkpoint para mí! ¡Dame más! ¡Dame otro más! ¡No! ¡Dame otro más! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Dame otro más! ¡Otro! ¡Otro! ¡Aum! ¡Dame otro! ¿Ya está? ¿Puedo bajar abajo o no? ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ven tú! Gracias por ver el video. No te precipites. A ver... Cuida con los... ¡Ven tú... tal cual... o no... vale... hay... ¡Ven... ¡Ven... y... ¡Ven... y... 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 vale... va... primero... vale... 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 ¡Venir, venir! ¡Venir, venir! ¡Ey, cuidado! ¡Viene ahí! Y... A parte nueva. Tiendo laguísimo. Yo voy a una hora y pico grabando, tío. Vale. ¿Eh? ¿Esto qué coño es? A ver. Es que ese efecto 3D... ¡Es un poco, hijo de puto! ¿Ahora qué? Vale, vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad. Tengo que mantenerme encima de la plataforma. Es que tiene un efecto 3D un poco pocho. Y el boss final. ¡Y por fin! Por fin. ¿Quién me esperará? ¿Quién me espera? ¿Quién me espera arriba? Un fantasma gigante, seguro. Un super bug. ¿O no? ¿Sí? ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, muera, 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 tío! Bueno, pues nada. Creo que nos vamos a enfrentar sobre un fantasma gigantazo. Seguro que sí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Tiendo la pinta. A ver. Aparece. ¿Cómo gané a este cabullo? A ver. No sé por ahí. ¿Le pego así, no? ¡Uh! Esto va a ser difícil, ¿eh? Vale, le he dado. Le he dado. Cada vez se va haciendo más grande. Me tengo los putos murciélagos. Me vienen bien para hacer huevos, pero... Gracias por ver el video 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 Wow Oh que bueno tío 10 de 30 20 de 20 3 de 5 60% que es loco peor Bueno Vámonos al mundo 5 ya ¿no? Ya está bien Joder tío Yo creo que hasta de putis Deja tu like si te gusta el video Si no Puedes poner también un dislike Te puedes dejarlo aquí en el like Dislike, comentario Me puedes dar consejos En la caja de comentarios Decidme lo que te parece Este juego su día Lo que te parece hoy en día Si es jugable todavía hay Nos vemos en el siguiente video Bye gamers Some people dream a success Don't let your dreams be dreams You should get to the point Or anyone else You're not gonna stop there So just do it Make Ukraine Contrido Do it Nothing is impossible It's impossible You should get to the point